La naturaleza y la agricultura son compatibles. La mejor prueba es que cuando llega la temporada de grullas, en otoño, si la gente no ha empezado a sembrar, la grulla no para aquí. Esta laguna, cuando coge agua, no todos los años coge agua, tiene unas características peculiares que son lagunas, esta es una laguna de tipo alcalino, eso quiere decir que tiene un pH muy alto. Entonces eso está asociado con algunas plantas que solo viven en este tipo de lagunas, lagunas alcalinas con pH elevado, debido a las peculiares concentraciones de sale que tiene esta laguna. Eso por un lado se refiere a la vegetación acuática. En cuanto a la vegetación marginal, pues es interesante porque hay una serie de plantas que son relativamente raras. Los limonium que vemos aquí, las acelgas alagadas, son endemismos. Y eso es lo que hay que conservar, las especies endémicas asociadas al paisaje que tiene la laguna de Lito. Lo importante de este lag es que se va a conservar el paisaje estepario. Y asociado al paisaje estepario están las aves esteparias, ese tipo de aves que están muy amenazadas. Es quizá el grupo de aves más amenazado en toda Europa. Por eso el intentar conservar todos estos espacios, todo este entorno de la laguna de Lito es vital para este grupo tan diverso de especies. El ciudadano generalmente no percibe los cambios que ha sufrido. Parece que está igual desde hace 40 años. Y hay un factor muy importante y es que ha cambiado el tipo de agricultura. Y eso ha llevado a otros tiempos y a otra situación de todos los invertebrados que aquí vivían y de los que se alimentan este grupo de especies tan importante. Yo soy de los que he madrugado para ver cuando salen las rullas de la laguna y he estado anocheado para ver cuando vienen las rullas a la laguna. Y las he seguido donde se llevan y donde comían y donde dejaban de comer. Para nosotros es un orgullo tener aquí las rullas. Pero claro, si luego resulta que tú siembras, haces unos gastos y una parte de eso lo pierdes sin ninguna compensación, pues eso ya no nos gusta. Por eso el iniciar este proyecto, trabajar con los agricultores, demostrarlos que otro tipo de agricultura es posible y rentable es muy importante. Tanto para ellos, porque les abre nuevas posibilidades de mercado seguramente, como para la conservación de este grupo tan amenazado que son las esteparias. Y en esta vez, las he aprendido de la gente a través de grandes restores, puede ser un criterio para que los agricultores necesitamos un reconocimiento de los objetivos.